Buenos días, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESPAM de San Vicente. El día de hoy me comunico a través de este medio con la población para informar sobre nuevos lineamientos que hemos tomado para darle la oportunidad a la población de renovar nuestro calendario de vacunación y llegar así a la mayor población posible, acercando a través de operativos nuestras vacunas de COVID. La próxima semana realizaremos diferentes operativos, comenzando el día martes por un operativo que se realizará en la Feria de Abastecimiento de la Comuna desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media del día. El día miércoles realizaremos otro operativo en la Plaza de la Comuna, también en el mismo horario, de 9 y media a 12 y media. Tenemos otro operativo el día jueves que se realizará en la Multicancha de Bellavista y así como hemos realizado estos operativos y hemos gestionado estos operativos para la próxima semana, seguiremos realizando operativos en las diferentes localidades de la comuna. Y esto netamente porque la gente nos está asistiendo y queremos acercar y darle todas las posibilidades a la gente para poder llegar a la vacuna de COVID y que completemos el calendario de cuarta dosis. Es importante también recalcar que estos operativos obviamente se realizan de acuerdo al calendario de vacunación disponible que nos entrega Minsal todas las semanas, además de nuestro pase de movilidad que nos entrega con certeza el día en que nos colocamos o nos administramos la última dosis, tercera, segunda o primera, incluso en algunos casos, la dosificación que tenemos como usuarios. Agradecer a la población la acogida que ha tenido ante nuestros operativos y invitarlos a que asistan y puedan aprovechar estas oportunidades que estamos otorgándoles para que se puedan vacunar y completar esquemas.